Buenos días. Es un placer poder asumir la presentación de la presidenta del Club Español de la Energía. Tradicionalmente, desde el primer symposium que se celebró, el presidente o presidenta del Club ha realizado la presentación de un informe sobre la situación del sector, cuál es la visión que tiene el Club sobre las problemáticas del conjunto del sector. Hoy, siguiendo con esta previsión, enorme interés para todos los que oímos esta conferencia, María Victoria Zingoni, que es la presidenta del Club Español de la Energía, nos va a realizar la presentación de este informe. Y quiero, si se me permite, señalar que la satisfacción es doble por el interés que tiene este informe y por el hecho de que es la primera vez que una mujer preside el Club y que creo que expresa la creciente presencia de mujeres en el sector. Y nadie mejor que María Victoria puede realizar esta presencia y este paso en instituciones como es en el Club. Presidenta, gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Maite, muchísimas gracias. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Presidente de Funceam y Enagás Antonio Iardén. Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, Maite Costa. Amigos, amigas, buenos días a todos. La verdad que es un verdadero honor para mí estar participando en esta novena edición del Simposio Internacional de Funceam. Maite, Antonio, Joan, muchísimas gracias por hacer partícipe en el Club de este encuentro de referencia desde sus comienzos. Como bien decía Maite recién, tradicionalmente se nos pide que hagamos un balance de lo ocurrido en el campo energético durante el año para después centrarnos en la temática central de este simposio. Y así lo haremos hoy también. Como todos sabéis, a nadie escapa que el año 2020 ha sido un año, yo diría, único en la historia reciente. Cuando comenzamos a tener noticias del COVID desde China, creo que nadie imaginaba las terribles consecuencias ni cuánto durarían. Diría que aún no lo sabemos. La amplitud de la crisis sanitaria, social y económica está aún por bar. Las compañías y la sociedad en general estamos todos haciendo todo lo posible para tratar de sobrellevar y superar las circunstancias que nos están tocando vivir. La incertidumbre continúa siendo máxima, aunque la evolución positiva de las vacunas va mitigándola y también nos aporta esperanzas. No obstante, la realidad es que según el Fondo Monetario Internacional, la caída prevista del PBI para este año es de cerca del 5% en el mundo. En Europa se prevé un descenso superior al 7% y en España entre el 10 y el 11%. El escenario energético global se ha visto completamente alterado, con una contracción de la demanda que podría llegar al 5%. Según la Agencia Internacional de la Energía, esto es siete veces la caída que ha sido en la crisis del año 2008. Otra consecuencia de esta situación es que las inversiones en el campo energético también se han visto mermadas, casi un 18%, lo cual podría tener importantes repercusiones sobre nuestro futuro si no abordamos realmente este problema. También se ha experimentado una tremenda volatilidad en los precios de las materias primas, sobre todo en el primer trimestre del año, del año pasado, cuando hemos visto hechos realmente extraordinarios como la cotización en negativo del índice de West Texas Intermediate por primera vez en la historia. Es verdad que si vemos las estimaciones, las emisiones de CO2 se han reducido alrededor de un 7%, pero sabemos que dicha reducción no es estructural y es posible que repunden en el corto plazo. En resumen, estamos observando una caída y afectación global en la demanda de todas las fuentes de energía, distribuida de manera diferente después en nuestros sectores como geográficamente, con el impacto económico que esto conlleva a todos los agentes. Aún así, y a pesar de la crisis de la pandemia, la transición energética no se ha ralentizado o postergado, sino todo lo contrario. Se ha continuado el desarrollo de las políticas energéticas y ambientales destinadas, encaminadas a esta transformación que tenemos que hacer. Y en muchos casos se ha tomado como objetivo para la salida de la crisis como está ocurriendo en Europa. Países como China, Japón o Corea se han unido a la Unión Económica Europea, la Unión Europea, anunciando planes de descarbonización y neutralidad de emisiones al año 2050 o al año 2060. Incluso ahora todo apunta a que la nueva administración de Biden seguirá también en esa línea. Contar con un nuevo gobierno estadounidense tiene muchas implicaciones y su reincorporación al Acuerdo de París es una de las más relevantes, especialmente para nuestro sector, para el sector energético. Con esta adhesión, las economías mundiales responsables de dos tercios de las emisiones de CO2 se habrán comprometido a alcanzar esa mencionada neutralidad de emisiones netas a mediados de ciclo. También en el mundo empresarial, especialmente en Europa, las compañías siguen presentando estrategias para contribuir a los objetivos medioambientales, compatibilizándolas, por supuesto, con los difíciles o desafiantes ejercicios económicos que nos ha traído el año 2020. La tecnología también está jugando un papel importante y su presencia ha sido abrumadora durante este período, igual que muchos desarrollos, desarrollos tecnológicos que vemos cómo se están acelerando. El principal ejemplo de esto para mí ha sido la ruptura de las barreras digitales. Se ha demostrado que la inversión en tecnologías digitales es una apuesta segura y quienes la habían realizado han tomado una ventaja competitiva. También esto ha puesto de manifiesto la brecha digital. Una brecha digital existente en la sociedad entre aquellos digitalizados y aquellos que no lo están o no pueden permitírselo. Una reflexión que tenemos que ver también cómo abordar en el futuro. Por otro lado, las energías renovables como la eólica y la fotovoltaica siguen con su espectacular expansión promovida por el desarrollo de su competitividad. Prevemos que esta tendencia continúe y que en el año 2025 superen como principal fuente de generación eléctrica al carbón. Todo un récord histórico en lo que hace a la rapidez de desarrollo de las fuentes energéticas. Mecanismos como las subastas se han convertido en una tendencia global en la provisión de renovables. El apetito inversor en este sentido también sigue creciendo e irrumpen también con fuerza nuevas tecnologías en su madurez como la eólica offshore. Derivadas de estas consideraciones parece que las soluciones para continuar la descarbonización en el sector eléctrico son claras y son viables. Más complicadas son las vías para reducir emisiones en otros sectores como la identificación, la industria y algunos usos del transporte. Se necesitará por tanto trabajar con intensidad en estos y otros campos que nos marcarán el desarrollo tecnológico, energético y de los procesos industriales también. Por eso el hidrógeno está siendo un objeto de gran atracción en los últimos meses como vector estratégico allí donde la electricidad no tiene soluciones claras. Este es el caso de la industria el transporte pesado, el transporte marítimo o el aéreo. Así vemos que la Unión Europea ha presentado una estrategia del hidrógeno y lo mismo está haciendo España. Adicionalmente los gases renovables, los combustibles sintéticos o la captura, transporte, uso y almacenamiento del carbono están adquiriendo también mayor protagonismo. También se siguen buscando soluciones en el ámbito de la eficiencia energética. Aunque éstas, además de venir del mundo tecnológico, también vienen muy apoyadas por el mundo regulatorio y por el mundo financiero. Para terminar este campo, el desarrollo de las baterías con su caída de los costos, las tecnologías comentadas como el hidrógeno y los combustibles sintéticos también, nos marcarán el devenir energético y alterarán de alguna u otra forma la geostrategia de la energía. Pasemos entonces del mundo a Europa. Cuando se cumplen 35 años de la entrada de España a la entonces Comunidad Económica Europea, se corrobora la idea de que la Unión Europea se fortalece con las crisis. Es que a lo largo de los últimos meses se ha vuelto a demostrar el valor añadido que supone pertenecer a la Unión. Ante el impacto del coronavirus, las instituciones europeas han sabido reaccionar rápidamente, trabajando en forma conjunta, liderando el apoyo y la ayuda a todos sus estados miembros, buscando opciones que sirvan simultáneamente para desarrollar vacunas, luchar contra los efectos económicos de la pandemia y seguir con el desafío de descarbonizar la economía. En el corto plazo y mientras se lidiaba con la difícil tarea de la salida del Reuno Unido de la Unión, la Comisión, apoyada por el Banco Central Europeo y coordinada por todos los estados miembros, se centró en dar una respuesta inmediata para proteger el empleo y apoyar el tejido económico de las empresas. A medio y largo plazo, la Unión ha acordado movilizar inversiones para reactivar la economía, a través del presupuesto plurianual 2021-2027 y del Next Generation, mutualizando la deuda, tal como se hizo a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y se tomó en ese momento como inicio del federalismo estadounidense. Estas inversiones están apalacadas en el Green Deal Europeo como estrategia medioambiental, pero también como principal estrategia de desarrollo industrial y económico. Mientras se promueve la cohesión e integración social, territorial y de género, la apuesta hacia un crecimiento más descarbonizado y la digitalización son los grandes objetivos de salida de esta crisis. Por eso, Europa también ha acelerado el refuerzo regulatorio, poniendo en marcha toda una maquinaria para continuar desarrollando las medidas anunciadas por el Green Deal, incluyendo la ley de cambio climático, la estrategia europea al año 2050 o elevando la reducción, la ambición de reducción de emisiones de CO2 para el año 2050 del 40% original al 55% que tenemos hoy. El camino emprendido por la Unión Europea no es sencillo, quedan muchos aspectos por concretar. Sin embargo, creo que Europa ha optado por el buen camino al colocar la transición energética y digital como epicentro de la reactivación económica. Como todos sabéis perfectamente, España también ha sido un país muy afectado por el COVID. Las previsiones de caída de la demanda en el sector energético en 2020 son de más del 5,5%. También en este año móvil la demanda de gas se ha contraído en entorno superior al 9%. Y en el ámbito de los productos petrolíferos, todos los productos han sufrido. El queroseno lo ha hecho en más de un 65%, la gasolina en más de un 20% y el gasóleo en más de un 16%. Durante todo este tiempo, a pesar de todas estas circunstancias, todas las compañías del mundo energético se han comprometido de manera ejemplar. Gracias, yo diría, al excelente equipo profesional con el que cuenta el sector, se ha asegurado que la energía llegara allí donde fuera necesario, cuando y donde era necesario. Las empresas han lanzado también diversas iniciativas para ayudar a sus clientes, como también colaborado con la administración en todo lo que se ha necesitado. En definitiva, se ha seguido trabajando por y para el ciudadano. Mi más sincero agradecimiento y enhorabuena a todos los que formáis parte de todo este ecosistema energético. En el ámbito de la política energética y la regulación, se han puesto en marcha muchas medidas de carácter urgente en todos los campos energéticos para hacer frente al impacto de la pandemia, en especial el impacto que tiene sobre los ciudadanos. Pero además de estas medidas en el corto plazo, otras novedades han formado parte del impresionante desarrollo legislativo en los últimos meses. Esto lo mencionaba la ministra hace un rato. Se ha continuado trabajando en los principales elementos fundamentales que marcan las reglas de juego a futuro. La ley de transición energética y cambio climático, hoy en proceso parlamentario. El programa nacional integrado de energía y clima y la estrategia de transición justa para apoyar a todos aquellos más necesitados o más afectados por esta transición. En el sector eléctrico se ha promovido nueva normativa estableciendo un nuevo marco para la inversión en renovables y en todo lo ligado al modelo retributivo para estas energías, que ha culminado, como lo escuchábamos hace un momento, en la convocatoria de la subasta del pasado 26 de enero y en el calendario de nuevas subastas hasta el año 2025. Estas, como mecanismo complementario, junto con los PPAs y los proyectos a mercado o los proyectos merchant, facilitará alcanzar los objetivos del PNIEC en esta materia. También se ha publicado el Real Decreto de Acceso y Conexión y la circular de la CNM-CERC marca este modelo, o el anteproyecto de ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se desarrollará en los próximos meses y que está siendo objeto de mucha controversia. En el campo de rehabilitación energética de edificios o el transporte, se lanzaron nuevos programas como el Plan MOVES, el Plan Renove o el Plan PRE. Y además, la administración ha desarrollado varias estrategias y hojas de ruta. Una de las más destacadas, la del hidrógeno, como he comentado anteriormente. Pero sin olvidar otras, como es la descarbonización al año 2050, almacenamiento, economía circular, eólica offshore, autoconsumo o comunidades energéticas. Y en este panorama, en este ambiente en el que estamos viviendo ahora, es cuando nos llega la gran oportunidad. Este one-off de los fondos europeos, con el marco financiero prioranual y el Next Generation, lanzado en el mes de mayo y aprobado en diciembre, tras una intensa negociación entre todos los Estados miembros. Estamos así ante una ocasión única para provocar un cambio transformacional y promover una reactivación económica sostenible y duradera. Una oportunidad que destina al desarrollo, a esta transición energética, el 37% de estos fondos. Estos planes presentan desafíos significativos para todos. Desafíos de gestión administrativa, de consolidación, de la gobernanza, de elección de cuáles son esos proyectos con una misión transformadora y, por supuesto, un gran desafío de ejecución de los mismos. Se deben aún concretar muchísimos aspectos, pero el proceso está en marcha. Estoy segura que a lo largo de este simposio, todos los intervinientes se centrarán en estos y muchos otros temas relacionados con el Next Generation. Así que no ahondaré aún más sobre ello ahora, pero sí, si me permitís, quisiera destacar dos aspectos que creo que son importantes antes de terminar. El primero es que los fondos deben servir para proyectos que pongan en valor el tejido energético, tecnológico, industrial en toda su cadena de valor y construyendo aún más ese motor de competitividad. Deberán servir en el corto plazo como un impulso para la creación de empleo duradero en muchos campos, en infraestructura, en rehabilitación energética de edificios, reforzando toda la cadena de valor nacional. A más largo plazo, deberán apoyar proyectos de innovación que definan tecnologías que nos den esas ventajas competitivas al final de la década y que nos dejen bien posicionados para encarar el futuro. El segundo aspecto que quisiera destacar es todo relacionado con la promoción de la colaboración público-privada. Esta promoción público-privada tiene que ser una enorme prioridad. Debemos trabajar en equipo, aprovechar el amplio recorrido y el know-how que ha colocado España en la vanguardia mundial de la industria energética y de la lucha contra el cambio climático. Contramos con empresas en las distintas partes del sector energético, en toda la cadena de valor, creadoras de empleo y de aplicaciones tecnológicas y su participación en estos proyectos en estos fondos será fundamental. Creo que hemos demostrado en muchas ocasiones el enorme potencial que tenemos como país y creo que podemos volver a hacerlo si abordamos con unidad y en forma conjunta este desafío. Nos espera un año intenso, tanto desde el punto de vista regulatorio, desde el legislativo, desde las estrategias de las compañías con los consumidores en seguir haciendo frente a esta pandemia y en construir ese futuro con enormes oportunidades para todos y con el apoyo de los fondos. Tenemos mucho trabajo por delante, sin dudas, pero lo que hagamos ahora marcará la economía de nuestro país en las próximas décadas. Creo que podemos hacerlo bien si lo hacemos todos juntos. Termino aquí. Quiero reiterar nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a FUNSEAN por organizar estos simposios y por contar un año más con el Club Español de la Energía. Muchísimas gracias a todos y os deseo a todos un muy provechoso evento y un año donde todas estas oportunidades que tenemos se vayan haciendo realidad en construir ese futuro para todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.